sabías que si está lloviendo existe un ave que puedes utilizar como paraguas es el pájaro paraguas es broma haces otro chiste como ese te vas de aquí pero sí sí se le conoce como pájaro paraguas conoce a esta extraordinaria y rara ave y bienvenidos a el mundo de las aves esta extraña ave tiene muchos nombres pero el más popular es el del pájaro paraguas porque tiene un paraguas en su cabeza bueno al menos las plumas de su cresta asemejan a uno o posiblemente es porque se quedó con los peinados de moda de los años 80 sea cual sea la razón tiene un estilo único oye tienes ese guapo además no es lo único extraño de esta ave algo que no pasa desapercibido y de seguro ya lo notaste es su extraño saco que le cuelga del pecho del pájaro asemejándose a una corbata negra que llega a medir hasta 65 centímetros de largo haciéndolo lucir muy elegante es por esta corbata que también es llamado paraguero corbatudo pero también existen algunas personas que dicen que se parece a un cuervo pero de peinado extravagante tú qué opinas se parecen este extraño pájaro se distribuye en un área pequeña que abarca sólo dos países colombia y ecuador y de esta región no existen más en ninguna otra parte del mundo en su época de reproducción los machos se reúnen en grupos de cinco a quince ejemplares para exhibirse esperando a que la hembra se acerque y ella será la que elija quien le agrada más según su canto su agresividad y su plumaje después la hembra pondrá un solo huevo que incubará por 28 días hasta que nace el polluelo y es la hembra la encargada de su alimentación y de su crianza recuerda dejar tu me gusta a esta hermosa y extraña ave por vivir exclusivamente en una pequeña región de américa del sur no es tan popular como debiera es por ello la importancia de conocer a esta bella ave y cuidar su casa que son los bosques porque desafortunadamente está clasificada como vulnerable a la extinción según la unión internacional para la conservación de la naturaleza debido a que se cree que no tiene una población mayor a 20 mil individuos además que se continúa con la tala de árboles la industria ganadera y la casa de estas preciosas aves así como su bajo nivel de postura de huevo todo esto hace que cada año existan menos de estos animalitos en total existen tres pájaros paraguas distintos pertenecientes a este grupo un segundo es el pájaro paraguas de cuello desnudo o paraguero cuello calvo o cuello rojo el cual tiene el cuello rojo que es su principal diferencia sin embargo este vive en américa central en costa rica y panamá el último es el pájaro paraguas amazónico es el menos llamativo pero cuya distribución es la más amplia y se encuentra en casi toda la cuenca del amazonas desafortunadamente dos de los tres tipos de pájaro paraguas se encuentran en algún grado de peligro de extinción y cada vez existen menos ejemplares es por ello que es importante que compartamos a este hermoso y raro pájaro porque vaya que esta ave es todo un galán bien vestido con sombrilla corbata y de color negro o tú qué opinas antes de despedirnos queremos enviarle un cordial saludo a siete reyes rolando chumil argentina rodríguez edilda inés caballero castro belia cuatrochi messi short y a todos los demás suscriptores que nos dejan sus comentarios y que forman parte del mundo de las aves muchas gracias deja tu me gusta a esta extraña ave y coméntanos qué te pareció el ave paraguas la conocías esperamos que tengas un excelente día y recuerda te estaremos esperando en el próximo vídeo